voy a armar para que completes el techo en este caso el amarillo primero el caso más fácil que viene a ser el pescadito ok su carita con sus dos colitas tienes que mirarlo así con la andalicita de pescado a tu mano izquierda ok mano izquierda acá lo miras, tienes que mirarlo hacia arriba ok y aplicas el algoritmo subes derecha superior izquierda bajas derecha superior izquierda subes derecha superior dos veces y bajas derecha y se completa de la cara maria ese pescadito con un puntito acá acá vamos a hacer este de acá el pescadito con un puntito acá es uno de los casos el otro pescadito es igualito ok ok igual lo colocas igual con el andalicita hacia tu lado hacia su mano izquierda acá obviamente obviamente que esta parte frontal para ti tú ves esta parte como frontal voy a poner aquí y a tu mano izquierda pero en este caso como verás el pescadito ya no tiene un punto de mano acá sino está aquí que viene a ser otro pescadito el otro pescadito diferente pero posición es igual ok y aplicas el algoritmo subes derecha inferior izquierda bajas derecha inferior izquierda subes derecha superior dos veces y bajas derecha eso te llevo al otro pescadito ok simplemente lo que haces es alinearlo y colocarlo como debes verlo con la melisita a tu mano izquierda ya tu mano izquierda y aplicas el algoritmo si te das cuenta nos llevó al pescadito con el puntito acá ¿no? y aplicas el algoritmo acá subes derecha subes izquierda subes derecha subes izquierda subes derecha superior dos veces y bajas derecha ya está si te das cuenta hemos hecho dos veces el algoritmo para llegar a este punto para llegar al segundo pescadito ok ahora la cruz ¿no? hay dos cruces la cruz la cruz con dos amarillos a cada lado ¿no? dos a cada y dos a cada ¿ok? y la otra cruz y la otra cruz con dos amarillos a un costado uno a cada lado ¿ok? uno a cada lado lo que debes hacer ahí en este caso es coger el cubo y poner los amarillos y poner los dos amarillos que están en un lado automando izquierdo así siempre escoger ambas cruces ¿ya? tanto la cruz que tiene dos acá y ambos costados los amarillos la cruz que tiene a ambos lados los amarillos siempre con dos amarillos automando izquierdo así debes escogerlo así así debes escogerlo y aplicas el algoritmo en ambos casos subes derecha inferior izquierda superior izquierda bajas derecha superior izquierda subes derecha supero dos veces y bajas derecha si te das cuenta te llevó el pescadito que ya sabes cómo aplicarlo no podemos hacerlo igual mirando siempre la carita del pez a tu mano izquierda le aplicas el algoritmo subes derecha superior izquierda bajas derecha superior izquierda subes derecha subes izquierda dos veces y bajas derecha y completas el techo en el caso del la otra cruz con dos a cada lado como digo lo pones a tu mano derecha le aplicas el algoritmo ¿no? subes derecha superior izquierda bajas derecha superior izquierda subes derecha superior dos veces y bajas y eso te lleva también al pescadito que simplemente lo acomodas y aplicas y haces el techo ok ahora ahora los otros dos los otros tres casos que faltan en el caso del automovil o vivencito como queráis llamarlo con dos faros a los costados disculpa al frente ya tienes que mirarlo así como lo ves como si te hubiese atropellado jaja como si te hubiese atropellado ok mirando hacia ti ok acuérdate que lo estoy haciendo a través lo ves para que tu cuando ves el video lo veas como deberías hacerlo ok entonces posicionas el cubo así mirando el automovil con los dos faros hacia delante y aplicas el algoritmo subes derecha superior izquierda bajas derecha superior izquierda subes derecha superior dos veces y bajas derecha derecha ok y ves que te salió el pececito el pececito ya sabes que debes acomodarlo con la carita de tu mano izquierda y aplicas el algoritmo entrecó el otro pececito así que lo acomodo y aplicas el algoritmo y ya está en este caso si te das cuenta lo hice tres veces como máximo son tres veces si la tercera no te salió es porque hiciste algo mal o posicionaste una de las figuras de una manera que no es ok y decimos ese avioncito ahora el otro automovil o avioncito pero si te das cuenta ya no tiene los faros adelante si no tiene los faros a los costados ya en este caso lo debes de ver así así bien hace para la mano izquierda ¿no? por siempre obviamente hacia arriba ¿no? escapando hace hace la mano izquierda para allá para si va por allá ok lo ves así y aplicas el algoritmo sube derecha inferior izquierda baja derecha inferior izquierda sube derecha superior dos veces y baja derecha si les cuenta siempre nos lleva el caso del pececito ¿ya? que simplemente acomodas y aplicas se lleva el otro pececito acomodas lo aplicas en este caso en este caso también fueron tres veces para armar el techo ahora el último caso que es las dobles flechitas ok ¿como posicionas este caso? debes sacar uno de los puntitos amarillos y ponerlo a tu mano izquierda ok a tu mano izquierda acá puntito a tu mano izquierda acá y aplicas el algoritmo y así el mismo el mismo para todos ¿no? subes derecha superior izquierda bajas derecha superior izquierda subes derecha superior dos veces y bajas derecha y así llegas al algoritmo perdón disculpa el siguiente caso en este caso es el pececito subes derecha subes izquierda baja derecha subes izquierda subes derecha subes dos veces y bajas derecha ahora el siguiente caso el pececito ya está eso viene a ser los siete casos dos pececitos dos cruces dos automoviles y la doble flechita ok cualquier cosa me me dices vale y ya está sí solamente no no así nadie